...conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro en los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra a un daño sin motivo, no piense que es lojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Está lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda a personas a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta. Y usted sabe que puede contar conmigo. Por un minuto de vida breve, única de ojos abiertos, por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas, danzando como palabra en la boca de un mundo. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? En su ventana se ve la plaza y ya miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de manto, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los estudiantes. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Usted conoce mejor que nadie?